Música 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 El primero gol... 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 Ya viniste el culo... Cuidado dentro de la ala, Gol... Gol... De al lado... Queda más atrás, eh Cuando viene el servicio ¡El cabezazo gol! 5, 6 dentro del área El servicio al segundo ¡Posta el cabezazo gol! ¡Gol! ¡Lo volamos! El viaje de reférico John Benny Corona En el toque Inicio Angulo Angulo Pablo Gabriel Torres Ámbia para John Benny Corona Corona que mete el centro ¡Cuidado! ¡Autogol! ¡Gol! ¡Celorado! 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 Cuidado! ¡Salja el golo! Nos vemos cuando empieza el salido ¡Gol! ¡Debamos! ¡Llega el 3-0! ¡Gol! ¡Gol! Seguimos, tiene Hachi, que cobra en corto. Se mueve, Gabriel Baez. El disparo aquí, ahí fuera de lugar. ¡Gol! ¡Gol! Se dio por bueno, eh. ¡Gol! ¡Gol! ¡Debamos! A un lado de Ramos. Viene Carlos Pinto. El Pato Rubio. Hachen, Hachen, cortita. El Pato, el Pato. Rubio para el Canelo, lo deja frente a frente. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! 89 minutos. Intentan sacar el servicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Debamos! ¡Gol! Aquí en el Canelo. Buen recorte sobre Morales. Requejo. Que aguanta. Uy, le queda a Gutiérrez incómodo. Gaby Hachen. Gaby, a ver si tiene claridad. Saca el servicio. ¡El remate! ¡Gol! 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 Aquí en el estadio, eh. Ese es el chico de lentes. El que les decía. Viene el servicio de Hachen. Viaja el balón. ¡El remate! ¡Gol! 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 Definiendo donde va a patear. Si vaya el señor Esquivel. ¡Gol! 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 ...para este encuentro yo reitero el saludo para Bron Guerrero. Ahorita nada más que termine esta que es la primera jugada. ¡El balón! ¡Lo suelta el guardameta! ¡Gol! 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 por detrás de las condiciones. Ahora sí, para suelo, es la segunda que gana. Holden en pase para Rolado. Holden en pase, gol. Y no están para atapar. Todavía Vinicio. Aquí está Vinicio. Sigue Vinicio. Le va a perder Vinicio. ¡Golazo! ¡Gol! Hagh! De entrada al 90 va a venir con un servicio de los costes. ¡Por arriba, Vinicio! ¡Suscríbete! ¡Gol! Y había salido en esa última jugada Buen pelotazo Escobosa dentro del área Saca el servicio, viene el gol ¡Gol! Apareciendo en la pelota Creo que no hay posición adelantada Y Escobosa saca el centro Así buscando En el área Nava mete el servicio ¡Rebate! ¡Gol! ¡Gol de mí! Es compañeros que el jugador no esté estático dentro del área En la jugada Inmediato con Luis Islas Y evidentemente mucha euforia ¡Uy! ¡Es el segundo! ¡Gol! Uno se equivoca Presiona bien De donde va a darse ¡Está! ¡Angulo! ¡Gol! ¿Qué vas a hacer? Lo cobra muy bien Angulo Lo adivina Muy bien Va el ecuatoriano ¡La hace! ¡La tiene! ¡Qué gola! Y después termina definiendo como cara ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Disfrutenlo! Cambio de ritmo ¡Vámonos papá! ¡Adentro! La relación que se tiene con Este hombre que puede hacer daño ¡Nava el servicio! ¡El remate! ¡Gol! Tiene dos rebotes De defensivo y uno ofensivo Después la pelota para Julio Sandoval Pues Sandoval busca por el centro Posibilidad La llegada que puede prometer Para el equipo de Dorado ¡Sí promete! ¡Gol! 2 por 2 de diferencia El equipo de Diego Y apretada La jugada Viene Nava Julio Nava Mete servicio ¡Gol! ¡Otra vez Angulo! Arriba Y aquí nos demuestra otra vez Que por arriba Queda larga el control de Arce Y no alcanza A dar un buen centro ¡Centro larga! ¡Arremate! ¡Gol! ¡Gol! Creo que se estrande bien Ante la marca del... ¡Gol! ¡Gol! ¡Pinela sale muy tarde! ¡No! ¡Te parece un lugar de iracio! Está bien redado Alcanzó a distribuir Angulo se recarga sobre la banda Ahora Bordagaray queda en el centro Ataque el espacio Dorados Angulo recibe Va para Bordagaray La pared Angulo ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 Una vez intento individual Sigue Navas y hace la largo Parece difícil Aún así sacó el centro La tiene Angulo La puede tocar Por la Bordagaray Otra vez para Angulo ¡Viene el tiro abajo! ¡El contrarrebote! ¡Ahí está! ¡Está estantando! Parecía mano en la barrida De hoy No se marca Bien el tiro de Angulo Rebota La recupera Por la Garay Y ahí está Concito hacia atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!